Primero enemigo mundial a diorita No, creo que mi enemigo mundial Número uno es la pizarra profunda Mi mayor enemigo Es la pizarra profunda rocosa Por su nombre completo Este módulo de felicidad para vacas Mira que felices son Todas apretadas, excelente Manteniendo calor corporal para no perder Pues ya sabes, cosas de vacas ¿Quién soy yo para entenderlas? Creo que no hay que entenderlas Simplemente que creer a las vacas Y módulos de felicidad aéreos Que producen hierro Estos módulos de felicidad aéreos Con producción de hierro Los golems Haciéndonos un favor a todos nosotros Dándonos su hierro de forma voluntaria Porque mira Si lo ves bien Ahí ningún gole me está siendo obligado Por nadie a hacer lo que tiene que hacer Simplemente Ellos solitos se van allá Y me dan su hierro Ni más ni menos Nadie cuestione los módulos de felicidad Ya me están reclamando sus amigas Que es que no sabíamos Es que no entiendo Como no sabías Que tu prima era tu novia Es que no Eso Eso sí está extraño Oye Me enteré que mi prima era mi novia Que me enteré que mi novia era mi prima No, estaría 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 curioso enterarse Que tu prima es tu novia Porque no es lo mismo Enterarse que tu prima es tu novia A que tu A que tu novia es tu prima De que por ejemplo ¿Cómo enterarse de que tu prima es tu novia? Tienes una novia por internet En Club Penguin Tuviste a tu novia de Club Penguin Y No, pues ¿Qué? ¿Cómo estás? Te ves muy linda Se pasan su celular por Club Penguin Empiezan a hablar por celular Te llegan unas fotos comprometedoras De tu prima Que en ese momento es tu novia Pero tú no sabes que es tu prima Y después le dices Hay que vernos en este Hay que vernos en este páramo Del bosque Un día norteño cualquiera Un miércoles en Un miércoles en Chihuahua Un miércoles en Nuevo León No, pero Llegas Dices Oye, este Nos vemos aquí en La plaza de Ciudad Juárez No sé qué hay ahí en el norte La verdad Soy un hombre de poco mundo Nos vemos allá Y dices Ah, bueno Y ya cuando llegas Resulta que tu novia es tu prima Y yo de ¡Eh! Ah, no Que tu prima es tu novia Dice ¡Eh! Ella dice No manches Primo, ¿qué es de aquí? No, pues me invitó Mi novia de Club Penguin Y ella dice No, pues a mí me invitó Aquí mi novia de Club Penguin Y ¡Pam! Resulta Te da el golpe de Ah, no manches Hijo, era yo tu novio En un EPC Pero no la quiero Es un EPC Pero igual la quiero Ok, tu novia de GTA Y no le pagas A tu novia de GTA De pura casualidad No es una de esas novias A las que pagas un ratito Nada más A ver Ahora ¿Cómo descubrir Que tu novia es tu prima? Eso sí está más Más normal O sea, simplemente Ves una morra Se te hace bonita Dices No manches Se parece a mí Pero se me hace muy bonita Porque no sé Aunque no Ay, se parece a mi tío ¡Qué chistoso! Pero Se parece a mi tío Esa morra Pero pues me gusta Y ya Te quedas ahí Le dices Hola chiquita Me dicen el mic Y ya Te la ligas Se besan Y después dicen Va a haber reunión familiar Y en la reunión familiar Ves cómo llega tu novia En el carro de tu tío Y dice Y ya nada más Te lleva haciendo ¿Qué pasó sobrino? Le presento a A mi hija No sé si ya se conocían Creo que ya Los había visto Una que otra vez Ahí Caminando por el parque Juntillos Si me hace un consejo Para ella Te regalo un like Luis Fuentes Gracias por darle like Y directo Por cierto Que no se te olvide Darle like Si es que aún no le has dado like Así Yo seré muy feliz Así que dale like Si es que aún no le has dado like Para que yo pueda ser Aún mil veces más feliz Dale like mi hermano Y Y poco más Si es que aún no le has dado like Y dale like Si es que aún no le has dado like Y si no le has dado like Dale like Ajá Un consejo para ella Este Que no se te acabe el dinero Ese es el consejo Mi estimulismo Luis Si tú Si es del GTA De un NPC de GTA Andrés Rojo Gracias por darle like Y directo Mi estimulismo Andrés Si es un NPC del GTA Entonces Te recomiendo Que para que siga siendo tu novia Este no se te acabe el dinero Mi estimulismo Luis ¿Qué otro consejo te puedo dar? ¿Cuál es el consejo? Este es el consejo El consejo es Si tu novia es un NPC de GTA Que no se te acabe el dinero Y ya con eso La tienes a tus pies Y investigar si es tu prima o no También es importante para Jackson Rodríguez Gracias por dar like directo Mi estimulismo Jackson Es importante para ¿Cómo se llama? Pues no sé Para ver eso de los hijos ¿Sabes? Porque luego Las nacen tontitos Entre primos suelen Nacer tontitos ¿Qué dice? Si se me hace Que me digas Andrés Mejor dime Ren Como toda la vida Ah Perdón Pero es que te llamas Andrés Aquí en Facebook Yo leo a Andrés Y digo Andrés Andrés Rojo Ren Azul Estamos en un pueblo Nos veíamos cada dos semanas De un beso en la frente Y novia Bueno Bueno No pasamos de un beso Y un abrazo en la frente Ah Está bien Ahí estoy Entonces está bien No le pago Se llama Millie Ay Millie Tengo Aja perro Que versión juegas por dos Juego la 1.19 Efectivamente Minecraft 1.19 Ya la voy a actualizar Sí, sí Ya la voy a actualizar Ya voy a actualizar esto Hola buenas ¿Cómo estás? Mi estimulismo afegano Me compra Sandox afegano Siempre tu nombre Siento que me van a No sé Que Facebook va a decir Oye ¿Qué estás diciendo? ¿De qué hablas? Tu nombre se ve sospechoso ¿Sabes? Se ve como que Son palabras que no puedes decir En Facebook Pero si lo tienes como nombre Entonces dudo que sea algo malo Bueno jóvenes Descubrimos que Puede ser que tu prima Sea tu novia O que tu novia Sea tu prima Son dos cosas diferentes Sandrox Gracias por dar like Directo Mi estimulísimo amigo Ve por el guarden ¿De qué hablas? Ve por el guarden ¿Qué no ves que estamos En el si pierdo lloro? Esto es Minecraft extremo Si perdemos una vez Si perdemos una vez Perdemos para siempre Y tengo que borrar el mundo Y voy 28 intentos 28 intentos Oficiales Porque los no oficiales Cuando uno los estaba contando Llevamos como Como 40 Saludos a tu prima bro Un saludo Le mando mensajes Sandrox Este Te guía Sandrox te envía saludos Es el punto No, no, no El punto no es morir ¿De qué hablas? No, no, no El punto es Vencer al dragón Ya después de vencer al dragón Puede que vayamos por el guarden No, después de vencer al dragón Vamos a ir por el ¿Cómo se llama este señor? El Wither Después de vencer al dragón Vamos a ir por el Wither ¿Cómo les va? Estamos bien Misimísimo Alexander ¿Cómo te va a ti? Efectivamente Y que le dijera a su papá Suegro Pero estaba ebrio Y Ay, Dios santo Y era un asaltacuna Bueno Tu vida es extraña Oscar Qué triste que tu novia Sea tu prima Y terminen Javo Bedrock Java ¿Por qué dije Java o Bedrock Y respondí como Java La vida es extraña ¿Por qué el hombre hace lo que hace? ¿Javo Bedrock o Java? Hace tiempo que no estoy por aquí ¿En algún momento estuviste aquí? ¿En algún momento Fuiste real? ¿Eres real? Dime la verdad ¿De verdad existimos? No, ya no Vamos a agarrar otro pico Porque los picos me hacen feliz Es mi estimadísimo Java ¿Verdad señor? Oye No, ok Todavía no tenemos para zombificarte Todavía no tenemos para zombificar de esto Si ocupamos todavía Un aldeano con Este Filo 5 Poder 5 ya tenemos Y de hecho nada más nos falta Nada más nos falta Un Un arco Tengo una flema que me está molestando ¿Dónde? Necesito tomar agua Jóvenes que no se les olvide tomar agua Wow Si pudieras ver en el directo de la mañana Esto estaba lleno Ahora está a la mitad Tomen agua El hombre hace lo que hace Porque turipipip Ah Ah Listo Así es como se abre un Una botella de agua Humildemente Agua En fin Es hora de ponernos serios jóvenes Jorge S.R. Gracias por darle like directo Espero que te lo estés pasando súper bien Súper cool Súper espectacular Hora de ponerme Hora de ponernos serios Saludos a Edgar Con un apellido dudoso Porque me quieren seguir trolleando Pero no saben que Troll